Estas son las 5 noticias de México de la semana. La inflación no da tragua en México. En la primera quincena de noviembre, el índice de precios se sitúa en un 7.05% anual, la mayor cifra desde 2001, según el Inegi. El encarecimiento de los alimentos y de la electricidad han impulsado la escalada muy por encima del objetivo del Banco de México, que es el 3%. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el lunes un decreto por el que declara la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México como de interés público y de seguridad nacional, lo que implica que la información de los megaproyectos que impulsa el presidente no están obligados a transparentar su información hasta dentro de 5 años. La violencia contra la mujer continúa al alza en México con más de 840 feminicidios en lo que va del año, una problemática que indigna a millones de personas. México es uno de los países más violentos contra la mujer, con el homicidio de más de 10 mujeres al día, de acuerdo con la ONU y con organizaciones civiles. Fuerzas federales fueron desplegadas en el estado de Zacatecas debido a la ola de violencia que afecta a esta entidad. Sin embargo, la violenta batalla territorial entre el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en Zacatecas no da tregua, sin importar que se haya reforzado la seguridad en esta entidad. Omicron, identificada en Sudáfrica el miércoles y clasificada el viernes como una variante de coronavirus de preocupación por la Organización Mundial de la Salud ya fue detectada en varios países de Europa. Países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón han tomado medidas restrictivas para evitar la propagación de esta cepa, incluido la cancelación de vuelos.